Cerca de 200 personas se han manifestado este jueves en Burgos por unas pensiones dignas, siguiendo así el periplo de actos que en pro de este objetivo se vienen realizando en las últimas semanas en el conjunto del territorio nacional. Lo cierto es que el número de participantes en estas marchas, que parten los jueves a las 12 del mediodía, de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle Vitoria número 16, van en aumento, así como el enfado de todos aquellos que ven como el incremento del 0,25%, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, es una tomadura de pelo para los pensionistas actuales. Si yo con 900 euros tengo que vivir yo, tiene que vivir mi hijo, tengo que pagar la renta de la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, tengo que pagar el teléfono. Ahora, si quiere que no tengamos ni teléfono, ni gas, ni agua, ni nada, pues entonces... 0,25% es una vergüenza reírse de nosotros, como están riéndose hoy todavía de lo que dicen. Tanto... de todas formas llevan ya mucho tiempo que hay que ahorrar, que hay que ahorrar, pero ¿qué hay que ahorrar si ya no solamente tenemos que salir nosotros y es por la juventud? ¿Dónde vamos a parar? No vamos a hablar todo mal de Mariano, vamos a decir también que hizo una cosa bien. ¿Os acordáis? Vosotros igual sois jóvenes y no. Pero en 2010 y 2011 decía que pobres de los milieureses que eran unos marginados. Pues bien, sin comerlo ni beberlo, ese presidente que tenemos, porque lo hemos elegido, claro, desgraciadamente hacemos eso, ha conseguido que esos marginados se han convertido en unos privilegiados. Pérdida de poder adquisitivo o imposibilidad de llegar a fin de mes son algunos de los argumentos que más se escuchan entre aquellos que, hartos de la situación actual, se han echado de nuevo a las calles de Burgos. Los manifestantes han hecho un nuevo llamamiento para que cada vez sean más jubilados, trabajadores y jóvenes los que se sumen a estas marchas porque, según han dicho, de ellas depende el sostenimiento del sistema digno de pensiones, también en el futuro. El objetivo de Burgos, al igual que el de otras muchas localidades españolas, es que la indignación y las reivindicaciones lleguen al Ejecutivo Central para que se derogue la reforma que impuso en 2013. Por ello y para garantizar la seguridad de las pensiones, animan a los burgaleses a sumarse a las concentraciones que se repetirán en el futuro también a las 12 del mediodía, la siguiente el próximo 15 de marzo.